hola deseas aprender el manejo de modelado en pasta flexible pues mira este es el atelier de lulu mendoza y tenemos todo lo que se necesita para ello materiales y enseñanza ya sea en línea o de manera presencial este es el espacio que les ofrezco para que se vengan a relajar y aprender todo lo que ves aquí o si traes alguna idea pues también te ayudamos a sacarlo este es el espacio del atelier de lulu mendoza y respecto a los talleres en línea pues también estamos con ellos esto es orientándoles a través de nuestra academia en línea y si quieres más detalles o más informes pues este es nuestro número de whatsapp es el 442 551 33 27